yo se que tu puedes estamos aca en la fabrica guacho nos metimos de cheto eso es dificio hey accion a ver alguna pose para el video a ver un flaucito a ver mostrare ese piquete pum pum toma rey teneme la camara a ver que anda con esto hay que onda gente estamos aca vinimos a la fabrica asi que nada nos vamos a meter que el lead killer nos esta esperando nos va a matar aca tenemos los de la mudanza esperandose media hora que onda esa mudanza dale dale ahí bajamos yeah se que tiene ganas de montarte encima mía y decir mi nombre yeah wow me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala y dime donde te llama quiere que de nuevo te lo haga pero nena no digas nada yo se que tu quieres lo mismo quieres lo mismo que yo porque yo se que cuando estas en la camita tu solita te mojas yo se que tu sientes lo mismo mi amor porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enojas y es que tu quieres rapido lento suave violento quiere que le des pero que no se entere nadie de tu movimiento siento siento su aliento siento su aliento la paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día mami mami como ruchel y maria o como rau y la rosalía estaba con otro y era mía cuando se venia bebe entramos a la habitación y la imagen se perdió en el humo dice que nunca aprendió pero que va a fumar si yo fumo yo se que tu quieres lo mismo que yo porque yo se que cuando estas en la camita tu solita te mojas yo se que tu quieres conmigo mi amor porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enojas me leíste se me puso encima como un satelite no dijo que no la besé que la invité y como no recuerdo su nombre le digo bebe esta noche en la oscuridad tarte una vez mas que hago todo lo que te gusta pa que me llame mañana tarte un poco mas pero va a valer la pena si tu quieres que te vayas uuuh te calmo los dolores como un IBU encima de la mesa le hice mi menú a veces maquineo que te comí desnuda si no puedes solita yo te doy mi ayuda sabes bien ma la hora que voy a llamar de nuevo tu cuerpo esta caliente ma y yo siempre ando prendido fuego déjate otra vez bebe y repitamolo de anoche sabes que se lo hago bien sea en su cama o en mi coche yo se que tu quieres lo mismo que yo porque yo se que cuando estas en la camita tu solita te mojas yo se que tu sientes lo mismo mi amor porque siempre que no respondo tus mensajes te hacen la que te enojes FMK big one rusher king baby dimelo a ti mami lead killer eh vienes colmundo baby eh 51 lo del espacio mami lo de la casa que este party no termina y en la casa esta Argentina no 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 ni ni Gracias por ver el video.